Y yo como representante también del Departamento de Santa Cruz me siento muy feliz. Gran parte de la gente, de los devotos, son gente del oriente que vienen a profesarle este agradecimiento a la madre, a la madre de El Salvador que nos protege, que nos protege a todos los bolivianos con su manto sagrado. Y primero creo que es lo que debemos hacer, agradecerle. Y también pedirle, claro que sí, pedirle para que siga protegiendo, para que de una vez por todas nuestro país prime la paz, el progreso, la prosperidad, la gente que más sufre, que la justicia social sea una realidad. Y que nosotros los que estamos en la función pública, los servidores públicos, entendamos que debemos marcar nuestro camino con transparencia, con honestidad. Y eso es lo que la gente quiere. Estoy en esta misa y voy a pedir por toda nuestra patria, voy a pedir con mucho, con mucho sentimiento, que además es un sentimiento que está muy inserto en todos los bolivianos y las bolivianas, en nuestra profunda fe que le profesamos al Salvador y a su madre. Pero es fiesta de fe, es fiesta de bolivianidad, es fiesta de nuestra diversidad, de nuestro folclore. Y por eso, por eso embuido de esa fe que está muy inserta en el pueblo boliviano, que venimos a pedirle a nuestra madre, a la mamita de Urcupiño, Urcupiña que nos siga protegiendo con su manto sagrado. Nuestro departamento, nuestra región es hoy más que nunca el símbolo de ese laboratorio, de una nueva Bolivia. Ahí tenemos la segunda población del país y ahí podemos ver nuestra diversidad, podemos ver la solidaridad y podemos ver a hermanos bolivianos que se sienten con todas las ganas de hacer progreso, prosperidad a nuestra gente. Pero siempre, la fe mueve montaña y la fe hace que nos encontremos también hoy aquí en este Quillacoyo que tanto queremos, porque Quillacoyo se convierte en un punto de encuentro de todos los bolivianos y gente que viene de todas partes de Sudamérica. Por eso, por eso estamos muy contentos, por eso estamos disfrutando de este día tan hermoso y de la generosidad de esta gente de Quillacoyo que es extraordinaria. Siempre hay que pedir, pero hay que agradecer también. Y yo creo que a la madre hay que agradecerle que nos protege. Yo creo que los bolivianos somos privilegiados en ese sentido. Este es un país maravilloso, un país que tiene muchos problemas, un país que tiene muchas riquezas, pero que lamentablemente tiene demasiados pobres. Y eso es lo que debemos hacer, debemos hacer un esfuerzo, debemos hacer un compromiso. Todos los bolivianos, autoridades, servidores públicos, y tratar de trabajar por eso. Tenemos la protección, tenemos la protección de nuestro creador y de su madre. La madre es muy importante, ¿no? Todos le hacemos caso a la madre. Entonces, si tenemos eso, la voluntad, y yo creo que vienen épocas, vienen tiempos buenos para Bolivia.